Hola muchachos, buenas noches, espero que estén teniendo o hayan tenido un bonito martes, así es como están leyendo el título de este live, estoy volviendo a las redes sociales después de un mes, después de mi, ustedes ya saben lo que me pasó, tal vez no hayan notado tanto de que me he desaparecido, es porque he estado subiendo videos antiguos que tenía grabado, la mayoría interpretaba que ya estaba todo bien, decían que bien que ya estés andando en el campo, que bien que ya, pero no era así, mi gines, estuve fuera de las redes más de un mes, y bueno, quería hacer este live primeramente para conversar con ustedes, esto va a ser, es más, es un live improvisado, la verdad, estuve acostado, tocó tomar mi pastillita, o bien eso, y eme aquí, quería hacer esto, no sé si me pueden alcolar compartiendo Kailapta, compartiendo Kailapta, ahí abajo hay una opción de compartir, para que esto sea más dinámico, mi gines, y, y, pásalo chévere, vamos a hacer algo chévere, a ver lo que ustedes quieran, si quieren preguntas, para que hagan sus preguntas, de lo que sea, y si quieren que les haga un room tour por mi cuarto, que los remodelé un poquito, para estas ocasiones de que iba a estar, o todo, eso, mi gines, y, sí, lo primero que me están preguntando, a Elif Arzul, te bajaste de peso, no sé ustedes cómo lo vean, mi gines, pero, hace un mes estaba pesando 69 kilogramos, y saben ahora cuánto estoy pesando, quieren saber cuánto estoy pesando, 54 kilogramos, no sé si bajé de peso, o, ¿qué dicen ustedes, mi gines, estás más flaco de Alex, no sé, yo, yo me siento, sigo siendo, me siento, me sigo sintiendo, pachoncito y gordito, estás flaco, hoy todo el mundo está diciendo, estás flaco, qué hueva, confirme si estás flaco, oigan, es cierto, estoy con mis ñañas, ellas están durmiendo aquí en mi cuarto, allá está producción, allá está Sandra, producción y Georgina, ven, 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 así muestra tu carita un reto, podemos hacer retos, mi gines, lo que sea, ustedes, lo que digan, estás más guapo, estás más guapo, dice, ven, ven que veas, Georgina, aquí está mi ñaña Georgina, miren, recién bañadita, uy, huele rico lo que recién bañé, por jabón, y si te ves, estás flaquito, estás fina, estás más guapo, en serio, ay, estás fina, creo, no, como filtro, yo soy así naturalmente, a ver, ahí está, bueno, buenas, cuñados, como que cuñados, habla, que le pelean, pero, ya, mucho, mucho, Georgina, vaya, vaya, no, 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 no debes exhibirte, saludos, les ven, a ver, mi gines, eh, chuchu, déjame, déjame, esa ñaña, de dónde es de casa, muchachos, esa ñaña, de dónde es de casa, pues, mi gines, ella es la que me ha estado cuidando todos estos meses, junto a producción, bueno, producción más, es cierto, mi ñaña Georgina subió un video hoy día, en su canal de YT, eh, cuidándome, pero, bueno, cuidándome a mí, producción baja un poquito el volumen de tele, eh, de qué te opera, ah, eh, pues, mi gina, no, no sé qué, no sé a quién me pregunta eso, perdón por no leer bien, eh, un video, está ahí, YT, el video completo, de, de qué me hice la cirugía, mierda, ay, no debí decir eso, porque luego, el, pinche, Facebook me bloquea, bueno, de qué me, o tú, o tú, o cómo es, de qué me, de qué me, de qué me, cómo será, o cómo será, la hueva, me mito, cacho, quiero mandarte estrellas, pero me pide dinero, Las estrellas son No necesitas mandar eso Alcolita me compartiendo el live Con eso te lo agradezco Para llegar a más Para que llegue a más Y así poder hacer más dinámico Este live Estás más guapo Y pálido Estás más guapo y pálido En serio Es que ya les voy a decir Dejen subir un poquito el chip Espero que no se me abra la panza Por estar agachando un poco Probablemente esté así porque No he salido más de un mes Mijín de mi casa He estado solo metido en la casa literalmente No he salido al campo Porque no puedo obviamente Ni salía cuando estaba pasando Oigan ¿Saben qué es lo malo de estar hecho en la cirugía? Perdí mi risa Mi risa característica se fue Acá adentro está Mejor ya Bert de nuevo Dije la palabra No tenía que decir Mijines Sorry Lo siento Ahora sí muchachos Alcolita en compartiendo el live Compartición Compartición Espero que no estoy Mijines Cada uno Así es que Alcolita Mijines Quien comparte más Leo sus comentarios No, no Es mucho ya Alcolita en compartiendo Mijines Cuídate, bendiciones, saludos desde Quito, Ecuador Milton Bustamante, Dios le pague Milton Bustamante Barrera, muchas gracias por tus deseos Oh, me mandaron globitos Milton, gracias, arigato La tuya por si acaso Eso invertido, caro mancheco No estoy diciendo nada malo O quieren que hablen quichua, mi gente, digan ustedes Ah, cierto, primero yo mejor les voy a hacer una pregunta a ustedes ¿Creen que he cambiado en este mes que he llevado hecho la cirugía? Confirmen, mi gente Me voy a parar ya, me voy a parar No, no Es que si no para, no, no Literalmente he cambiado en todo mi cuerpito según yo y mi familia ¿Pero ustedes qué dicen? ¿Creen que he cambiado? ¿O sigo siendo así? El apéndice Te hiciste la manga, Gash No, 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 no estoy cagando Eso yo no estoy para hacer esas cosas, mi gente Ustedes saben que yo amo mi cuerpo Me amo como soy Y no estoy para hacer esas cosas, mi gente Aunque esté a un sándwich de reventar Nunca me hubiera hecho esto Esto era más serio Era por, 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 ¿cómo se llama? Cirugía de que Pero tengan que ir a ver mi canal de Y, ahí está detalladamente Hasta es más, hice un video Especialmente cómo me abrieron Cómo, ay, se vio todas las cosas Si quieren ver cómo está internamente mi cuerpo Pueden ir a verlo ahí Eh, pero para las personas que no sepan Yo me operé Oper De, si has cambiado Estás más guapo Solo píntate las cejas y quedas guapo Así yo le hice Yo me utudo Yo me utudo Así estás más guapo Dice, ay, gracias Yo no creo que esté más guapo Creo que volví a estar más niño de lo que aparentaba, loco Porque antes, estando gordito, se aparentaba un poquito más de edad Ahora Mi, 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 mi Yo sí vi el video, dice A ver, esto las vi Y será Eh, Caro Caro, te mando corazoncitos ¡Ay! ¡Ay, qué garra! Ah, mira, Caro Te mando corazoncitos Puedo hacer corazoncitos de aquí Si estás diferente Oh, gracias Sí, creo que volví a ser más niño de lo que aparentaba, la verdad Es que es abismal, ¿cachan? Que De, 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 de Se me fue el nombre Ah De 69 kilos a 54 en un mes Si estás más flaco Ya, pues, mígenes Ya, pues, los de Facebook Tanto que me criticaban Diciendo de que te estás Volviendo un Un gordo Panjón No sé qué Debes hacer dieta Ya, ya, ya Cumplí sus deseos Ya, ahora ¿Qué más quieren que me haga? Que me opere la cara Eso no van a verlo, mígenes Imposible Que tal vez Me vean a hacer otra cirugía Sería alargamiento de rodillas Pero de ahí no Gracias, mimito Te mando más corazones a ti Gracias, carita Dios le pague Miren Oigan Verán Bajé tanto de peso Cosa que Mis anillitos que No sé si vieron el video De Egipto Me compré de remate En 10 dólares Estos dos Estos ya venían con O sea, para Para el dedito de De la mano Obviamente Justo ya Para mí Bajé tanto Que quedaron flojos Mígenes Imagínense ¿Qué tuve que hacer yo? Miren No sé si ven Está roto Rotudo Cortado Tuve que cortar Luego hacer esto Y luego meter ahí Para que dé Esto también lo mismo Tuve que cortar Para que dé En mi mano Miren Porque ya no me da Loco Estoy Estoy entre pellejo Y huesos Nomás Mígenes Y espero O sea, creo que Voy a seguir bajando De peso La cosa Ya no te ríes Como antes Tu risa Me contagiaba Tranquilo Tranquilo Ya va a volver Mi risa No tengas Ten paciencia Nomás Ahorita Me da miedo De que Se me vayan Abriendo la panza Y Chungyush Vayan Gormando Para abajo Por eso es que No río tanto Sigan comentando Mígenes Pregunten 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 Hagan sus preguntas Pero así mismo Alcolinen Compartiendo ¿De qué se operó? De la vesícula Mígena De la vesícula Ay, mierda Otra vez Estoy diciendo la palabra Ya Para los que no sabían Pero pueden ir a ver El video completo En mi canal de YouTube Ahí está Detalladamente O sea No fue La paroscópica Mente La paroscópica Mente Ustedes ya saben Como es Cinco puntitos Y ya Mío fue una herida Grande Aquí desde el pecho Hasta pasando Mi pupo Ombligo Feliz cumpleaños No es mi cumpleaños Mijín Se va a abrir La cesárea ¡Eh! Cesárea Eso vivo Da miedo De que se me abra Mi cesárea Tuve mis guautas Hola amiguito Saludos de Argentina Lazarte Toledo Mario Saludos Mijín Y si es que me recupero De pronto De esta cirugía Mi meta Y mi siguiente destino De viaje ¿Sabe a dónde es? Quiero ir a Argentina A probar los asados Argentinos Eso va a ser Mis primeras comidas Eh Se podría decir No de casa Que estoy comiendo Quiero ir a Argentina Y lo voy a hacer Mi campeón Felicidades Gracias Gracias Ani Fuertes Dios le pague Yo pa' Chani Te quiero Corazoncito Oigan pero Pregunten algo Mijines Pregunten ¿Qué quieren hacer? No Haremos que sea dinámico Este live Mijines Ahora tipo Como que peso pluma Nomás porque estoy Livianito Se te va a romper La pelota Cuídate Gracias a Dios No llego hasta La pelota Mijín Hola Mimito Catro Saludos Desde Colombia Te ves más delgado Un fuerte abrazo V Marcela C Joa Dios le pague Mijina Es el efecto De la cirugía Lamentablemente Como Como les explico Mi comida Básicamente Cambió drásticamente De lo que comía Normalmente En la mañana Se podría hacer Un arroz Con huevo Me comía Sirviéndome Tres Dos platos Al mediodía Cuatro platos Mijines Como Uff Mi comida era No Nada saludable Y de ahí Drásticamente Este mes He tenido que cambiar A dieta Líquida O sea No dieta Líquida Como es Dieta Semi Líquida He estado Comiendo solo Sopitas De Pollo Criollo De Pollo Criollo Runa Por es Criollo 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 Runa Es lo mismo Que Criollo Pregunta Mami Pollito Runa Nomás Solo con Sopita Juguitos Gelatina Y frutas Full Frutas Y obviamente Iba a cambiar Mijines Y aquí La consecuencia Si se quiere Se logra No echen Solo broma Ya mío Era por obligación Porque no podía Comer más cosas Dios mío Memito Qué lindo Que haya salido Todo bien Gracias Nati Cadena Dios le paga Hola Memito Buenas noches Saludos Desde Argentina Audencia Orellana Saludos Mijina Qué tal Cómo te va Ahí vamos A ver Mijitrines Pregunte Saludos Desde Otavalo Espero que te mejores Pronto Te recomiendo Que tomes Aloe vera Para que pueda Cicatrizar bien Oh Bien Y lo más rápido Dios te bendiga Wow Eso no sé Cómo se toma Luis Yacelga Cómo se toma El aloe vera O sea Me Imagino que tú Te refieres A la sábila ¿Te gusta tu nuevo físico? Para qué voy a decir Que no Si si A mí si me encanta Mi nuevo físico Me fascina La verdad Porque la ropa Está quedando Muy flojo Y los cachetes También ya se me bajaron Bueno eso no es No se puede bajar tanto Pero Me siento bien Con mi cuerpo Pero a los que no les gusta Es a mis ñañas A mi familia Están diciendo Que estoy Muy ginta Muy tuyo Debes comer Quieren que vuelva a comer Porque dice que Baje más a la apariencia De más niño Lamentablemente Pero yo me siento bien Yo me siento bien ¿Cuánto tiempo Debes estar en reposo Maita? O sea Supuestamente Las indicaciones Que el doc me mandó Era 30 días Sin hacer esfuerzo físico Que ya lo cumplí Y Ya Este ya va Por mi segundo Estoy yendo ya Por segundo mes Creo Bueno Cuatro días Esfuerzo físico Un mes Me dijo el doctor De ahí mejor Gracias a Dios Ya estoy caminando Les cuento Les cuento una anécdota Mígenes Pero alcoholita Compartiendo Cómo estuve Los primeros días Los primeros Primer mes No estuve en mi casa Estuve en la casa De mi tía Isabel Dios le pague De Isabel De Akechela Ellas me cuidaron Estuve en casa De ellas Porque Cachan que La casita de mi mami Es de dos pisos Y Y mi cuarto Está en el segundo piso Pero de ahí Bajar las gradas Para ir al baño Iba a complicarme mucho Y dijo que Como que eso es malo ya Y no podía hacer eso Así es que Estuve en cambio Donde mi tía En la casa de ellos Al ladito De un cuarto Hay un baño Y ahí era súper fresco Para ir allá O sea no sé Si me expliqué bien Me hice bolas Estuve en la casa de mi tía Porque era más fácil Y más accesible Ir al baño En mi casa No podía estar Porque Tenía que bajar gradas Pero Como ustedes saben No es lo mismo Que estar en una casa propia Es turro Mígenes ya Y después de que cumplí el mes Dije Dios le pague Tía muchas gracias Te lo agradezco mucho Por tenerme Hospedando en tu casa Pero ya me quiero ir a mi casita Y me vine ya Ya estoy aquí Mira Jaja no Así estás bien Estás guapísimo Carito Caro mancheno Ay Dios Estoy viendo bien Mancheno Caro mancheno Me hace sentir bien Gracias Gracias Y voy a seguir bajando Más de peso Ya saben Mígenes Este Esto no es temporal Esto ya es eterno Mígenes Y a tantos Que me decían Que estoy gordita ahora A ver Dígame Ahora ya necesitas Salir con su nueva Desde que ya estoy Muy flaco Anoche No te preocupes Ya te vas a recuperar Bien con la bendición De Dios Saluditos para Don Agustín Y toda la familia Juan Castillo Ya le voy a saludar A mi papi chulo Dios le paguen Y alcohólicen Y alcohólicen Compartiéndola Mígenes No sean así No sean No sean Por favor Acá Acá abajo Hay una opción De Allá abajo Hay una opción De compartir Live Ahí Ahí comparten Y ya pues Mígenes Para que me hagan Que la gente Vilma León Dios le pague Saludos Eso mígenes Dígame Alcohólicen Compartiendo Live Y comenten Hagamos dinámico Este live Mígenes Para no estar así Un saludito A mi padre A mi padre Amable Amable Cárdenas Amable Cadena Ah no Amable Cadena Saludos de parte De MC Desde Jalupata Dios le pague Por ver mis videos Mis aventuras Espero seguir Se ganó Muchas muchas sonrisas Más De Ailo Me invito un saludito Ya ya Le mandé saludos Natalie Cadena Chévere Chévere Nombre oye Oigan mígenes Recomiendenme A ver Red 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 Uuuh Oigan Alguien juega Videojuegos Yo tenía la idea Ya que Siendo sincero Siendo sincero Mígenes No he grabado Contenido Ya más de un mes Y medio O sea Desde que me enfermé La cirugía Y todo pasó Y no he grabado No tengo Graba nada Y como no puedo salir Saben que mi contenido Se trata de salir Conocer lugares Conocer pueblo Probar comida Todavía no puedo hacer eso Así es que Saben que he estado pensando En volverme gamer No sé qué Dicen ustedes Alguien juega Videojuegos En computadora Quisiera transmitir Videojuegos O en Twitch Era la idea Pero no sé Tienes que Venir al sur De Perú Y podrás Probar un rico Rocoto relleno Con su pastel De papa Voy a ir allá Mígenes El día que estoy Yendo a Perú Les haré un estado Mencionando Mígenes Estoy yendo a Perú Que me recomiendan Ir a Hamas Allá Así que ya saben Alcolita Compartiendo Compartiendo Mígenes Cada rato Tengo que estar No se vayan Mígenes No se vayan Ya les voy a mochar A mi hermana Ven 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 mocharse Para que la gente No se escape Asustando de mi cara No solo Bromita No más Bromita No más Mígenes Es que esta hora Ya es más o menos Hora de mi Siesta Mígenes Yo solo levanté Toma la pastillita Y nada más Oigan Comenten No me dejen Hablando a mí solo Qué malvado Salúdame Soy tu fan Madre de pinche José Luis Saludos José Luis ¿Qué más? A mi fan Number One Y a mi producción Y a mi manager Y editor José Luis Cuando el video Ya está para publicar Necesito publicar Un video nuevo Alcoholita Mígenes Ya más de una semana No he subido Con el Saludos Saludos Desde Desde Cuenca Naran ¿Qué dice? Cuenba Narancay Bajo Saludos Marco Kindi ¿Qué tal? Un gusto saludarte Esperen Dejen para Vuelverme Más blanco ¿Ya? Ahí está Ahorita se está subiendo José Luis Sosun crack Gracias Mijín Saludos para José Luis Mi pana Junta Brother Mijín De Yud Saludos Cuando recupere Bien viernes Yo creo que Más seguro Sábado Así es que Pendientes Mijitrinés Mijín Compartiendo Mijín 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 Preguntas Preguntas Tienes 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 Saludos Y quieren Y quieren que Les haga un poquito De spoilers De que se va a Tratar Pues A ver Deja Saludos Mijín Gracias Pilas Para Godzilla Godzilla Versus Versus Con Ja 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 XD Ah Como se llama A ver A ver Mijín Mijín El video de mañana Es especial Es super chévere Es un contenido Que grabé El último día Que estuve En las Europas Lamentablemente Como les expliqué En el video De Mijiru Me enferme Cuando estuve Ya una semana Antes de venir Así que No pude hacer Bájale un poquito El volumen Bájale un poquito El volumen Eso Pero es Un contenido Garísima Que ya lo estarán viendo A ver Que más puedo decir Mijines Comenten No sean así No sean muy callados Les veo muy tímidos Mijines Pregunten Lo que sea Yo les respondo Yo que estoy operado Estoy más activo Que ustedes Que están viendo Live Nomás Y alcoholiten Compartiendo Live Mijines No sean así No sean así Mijines Allá abajo Hay una opción De convertir Live O en vivo Si Porfis Me hacen ese favorcito Yo voy a chanis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso A ver Ya Verán Si llegamos A los Unca De espectadores En este Live Les muestro Les hago El room tour De mi cuarto Cómo está Porque Como les mencioné De antes Le hice Algunas Modificaciones Y ahí de paso Van a salir Mi producción Todo Si te puede Visitar Claro Cualquiera Me puede visitar Y esto Me quisiera agradecer Cierto Mucha gente Me vino a visitar Dios le pague Por eso En serio Les agradezco A la gente De mi Yalta Mis amigos Que vinieron Les agradezco Para que Han venido Mucha gente Es Significa Que me quieren Ay Dios No sé Si vinieron Solo ver Mi desgracia No Echando solo broma Gracias Pareces viejito Sí Es por esto A ver Dejen sacarlo Para que se asusten Con mi cabello Ya Sin lentes Sin cejas No me gines Ahí está Este gorrita Es chévere A ver Saben Lo desventajoso De estar Bajando de peso Es que Me noto Muy orejón Pero Ahí está Y de ahí Si respondiendo A la pregunta Claro Cualquier es Bienvenido A my house A que me vengan Visitar Cuando gusten Ya saben Yo vivo Por jalupata Y ya Ahora sí Ahora sí Volviendo de nuevo A retomar el tema Verán A los unca De visita Espectadores Bueno Si no llegamos Ya para próximo Quedará A los unca De visita Espectadores En este live Acá arriba Estaba de cuatrocientos Y algo Si llegamos A los unca Les hago El room tour De mi cuarto Como está Está súper bonito Lo arreglé A mi gusto Para Lo modifique A mi gusto Para Para esta situación De operation Para La gente Que llegaba A visitar Ahí te mandé Huevito Para que Deje dando De mi parte Cuando te fueron A ver Mis papis Ay Estefanía Secre Dios le pague Esos huevitos Fueron bien comidos Pero por qué Ya no veniste Vos a ver Por qué no veniste Yo te hubiera mostrado Mi hereda Solo por eso Ya no te va Al colar Con mi primo Eso Dice Ser mi familia Todavía Pinche Estefanía Pinche Secre Conozco Toda tu familia Felicidades Gracias Reina Verdugo Dios le pague Ya tenemos 500 Tenemos 500 En 500 más Les hago El room tour De mi casa Así es que Para llegar A los unca Alcoliten Compartiendo Ahí abajo El live Y vamos a llegar Y yo me levanto Y les muestro Verán Qué nomás tengo En mi cuartito Si quieren saber Qué nomás tengo Así es que Aprovechen Mis hitrines Alcoliten Compartiendo el live Y llegando a la visita Vamos a mostrar Mi house No, no sería Perdón Se me lengua la chava Como que ya meses No he hecho videos Y ya me estoy chavando Full Se le voy al room tour El room tour De mi cuarto Y ahí al frente Estoy viendo una cosa Hermosa Bella Preciosa Mi placa Y luego Kira Así es que Mijines Ya saben Compartiendo el live Oni Ay, estamos bajando Y echen sus preguntas Mijines Hola Ya estás mejor Se nota que has bajado De peso Bendiciones Nelly Hernández No puedo toser Ay, muchas gracias Nelly Creo que sí Eso es uno De los efectos De la Ciro Porque Uno cambia de dieta Cuando está así Cachando Hola Has contestado Mi pregunta Yasmina Ferguzón No sé Qué pregunta Me hiciste Mijina Échate tu pregunta No he No he visto Las preguntas I am sorry De mi parte ¿Saben? Yo me quería Hacer la bichectomía Así ahí Mirenme Cómo va a quedar Sin la biche Sin los cachetes Solo broma Solo broma Mis cachetes Son parte de mí Así es que ¿De qué? De nada Futuro primo Sorry por no ir Me dio vergüenza ¿Qué te va a dar vergüenza? A mí me debió dar vergüenza Habla serie Futura prima Cacha que Verme ahí En ese estado Tipo vegetal Iba a ser Richoleña Cachas Pero por no venir Te perdiste En primera persona Ver mi herida Yo a tus papis Les moché mi herida A todos los que venían Visitarme Yo les mochaba Loco Se sorprendían De las grampas Que tenía en mi cuerpo Ahora ya no estoy Con grampas Pero bueno Gracias 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 por Por mandarme tus huevitos Para próxima Quisiera probar Tu quesillo O sea Hecho por ella Hecho por ella Que están pensando No sean malpensados Carajo Quesillo Quesillo con papa Para próxima Para fiestas de San Pedro Ay bueno En vista de que La gente Ya se está Yendo Y pues A mi también Ya me está dando Dolor de espalda Porque estoy sentado En silla Ya me estoy Yendo ir a mimir Así es que Creo que hasta acá Ha llegado el live Mañana Mañana tengo la idea Si es que hay chance Mañana pasado Quiero hacerles un live Haciéndoles conocer Mi cuartito Un room tour De my house Así es que Si quieren ese video Ya saben Dele tap tap A la pantallita Y compartición Ya saben Hoy de aquí Me voy a hacer Un poquito de live En tiktok Esos tiempos Que no he hecho Si buena idea En tiktok Nos vemos Mijines más luego Ya Hasta eso voy a estirarme Voy a caminar un poquito Quería hacer esta primicia Para facebook Para los mijitrines De facebook Muchando mi cara Después de un mes Gracias por los ánimos Gracias por sus lindos mensajitos Les agradezco Full, full, full En serio Yo paichani Tengo esperanza Tengo esperanza No sé qué dice Yo no voy a entender English Yo solo voy a entender Spanish Pero aún así Sobreviví en Finlandia En un lugar donde No hablaba nadie En español Qué huevada No sé cómo rayos Se me ocurrió Allá Pero fui Y tuve una bonita experiencia Creo que ya Mi destino Era la destination De que pasara Station Un mes Disfrutando bien En Europa Y luego vengo acá Y yo pido Vaya cómo son Los designios De la vida Cachan eso Ustedes Mijinos Es para ponerse A analizar Y pensar Así es que Sin nada más Que decir Este humilde servidor Se despide De este live Ya saben Alcolín Compartiendo Y yo estaré Haciendo un live De aquí A mañana pasado Es próximamente Así es que Pilas Y a los que estaban En el live Gracias Chani